Aunque su música era conocida por sus extraordinarias armonías vocales, las relaciones entre Crosby, Steele, Nash y Young eran todo menos armoniosas. Una mezcla tóxica de ego, drogas e incluso conflictos amorosos se interponía en el camino. David Crosby, Stephen Steele y Graham Nash eran músicos conocidos a finales de la década de 1960 porque todos habían formado parte de grupos exitosos. David Crosby fue miembro fundador del grupo de rock estadounidense The Beards. Rolling Stone sostiene que su trabajo fue fundamental para el sonido popular de la banda, pero algunas tensiones provocaron su disolución en 1967. Stephen Steele, también estadounidense, había formado parte de Buffalo Springfield desde su creación en 1966, pero fue un grupo que no duró mucho, ya que se separó solo dos años después de formarse. Incluso en ese corto periodo de tiempo, él y sus compañeros de banda consiguieron un éxito que marcó una época con For What's It's World, y todos eran nombres conocidos en el mundo de la música cuando se separaron. En Gran Bretaña, Graham Nash pasó la década de 1960 como miembro de The Holies, un grupo musical de Manchester. Todavía actuaban cuando Graham conoció a David Crosby y Stephen Steele y años más tarde declaró a The Guardian que su decisión de abandonar The Holies fue difícil. Dijo de la banda, Fueron mis amigos durante muchos, muchos años, pero cuando me oí cantar con David y Stephen, aquella primera vez, necesitaba cantar esas canciones. David Crosby, Stephen Steele y Graham Nash se habían conocido en la escena musical antes de unir sus fuerzas. Según el libro de Dave Zimmer, Crosby, Steele y Nash, The Authorized Biography, David Crosby y Stephen Steele ya se conocían cuando se asociaron profesionalmente tras la disolución de Buffalo Springfield, pero la asociación no fue especialmente profesional, al menos al principio. Según Crosby, se pasaban el día drogándose y tocando, pero enseguida se compenetraron musicalmente. Graham Nash, que habló en Hudson Union, recordó su visita a Estados Unidos por la misma época cuando un amigo en común le presentó a Crosby y luego a Steele a través de Crosby. No pasó mucho tiempo hasta que los tres hombres tocaron juntos por primera vez, aunque todos coinciden que la primera vez que lo hicieron como trío fue a finales de los 60, en una casa del barrio de Laurel Canyon, en Los Ángeles. No se ponen de acuerdo sobre de quién era esa casa. Stephen Steele insistió a Vanity Fair en que era la casa de Cass Elliot. David Crosby y Graham Nash dicen que fue en casa de Johnny Mitchell, afirmación que ella apoya. Según el libro de Dave Zimmer, Crosby, Steele and Nash, The Authorized Biography, cuando David Crosby, Stephen Steele y Graham Nash decidieron unirse como banda, una de sus primeras audiciones fue para Apple Records, de los Beatles. Décadas después, Crosby tuiteó que habían tocado en directo el contenido de un álbum entero para el mismísimo George Harrison Steele, añadió en el libro. Cuando terminamos, George Harrison dijo, vaya, y luego nos rechazó. Steele atribuyó el rechazo a la hostilidad británica hacia la competencia estadounidense en la escena del rock, pero Apple rechazó a muchos artistas. Según la revista Far Out, su compatriota David Bowie también fue rechazado. Años después, Nash dijo que George Harrison le había dicho que era lo mejor. Apple era un desastre como discográfica, y si hubieran firmado con ella, muy probablemente se habrían perdido en medio de sus innumerables problemas. Neil Young siempre ha sido el más distante de los miembros de Crosby, Steele, Nash & Young. A lo largo de las décadas, Neil ha mostrado a menudo no estar disponible o no querer participar en giras o álbumes. Su actitud cambiante hacia el trabajo es un rasgo bien conocido, y fue una de las razones por las que sus tres compañeros de banda dudaron antes de traerlo a bordo en primer lugar. Stephen Steele ya había estado en una banda con Neil Young, Buffalo Springfield. Observer señala que Steele había experimentado en esa banda la tendencia de Young a decidir no actuar en el último momento. Así que en 1969, Steele buscó por todas partes a alguien más cuando decidió que necesitaban un cuarto. Según Mojo, Steele se puso en contacto con Eddie Clapton y George Harrison, entre otros. Cuando finalmente se barajó el nombre de Neil Young, Crosby declaró a BBC. Al principio, no lo queríamos. Sabíamos que Buffalo Springfield había implosionado. Aparte del comportamiento de Young, había que tener en cuenta cuestiones de orgullo y ego entre los tres compañeros de banda. Pero Young acabó firmando. Para bien o para mal, Nash le dijo a Mojo. Fue como lanzar una granada de mano al vacío. Algunos nombres de grupos son chistes internos, otros son referencias literarias y otros son muy sencillos. Crosby, Steele, Nash y Young se explica por sí solo los apellidos de los cuatro músicos que lo componen. Surgió de las experiencias que tuvieron David Crosby, Stephen Steele y Graham Nash como miembros de bandas con nombres menos específicos. Crosby dijo, en Crosby, Steele y Nash, The Authorized Biography. Estábamos orgullosos de nosotros mismos y no queríamos perdernos detrás de un nombre tonto de banda. La banda solo existía gracias a sus miembros. Llamarla así no solo declararía que la música era suya, sino que impediría que cualquiera de ellos pudiera ser sustituido fácilmente. En cuanto al orden de los nombres, Crosby negó haber participado en la elección. Nash pareció atribuirse el mérito diciendo al autor Dave Zimmer que Crosby, Steele y Nash ofrecían el ritmo y la cadencia más agradables. Aunque los miembros de la banda mencionados en el nombre no fueron reemplazados fácilmente, otros que tocaron con ellos no tuvieron tanta suerte. Uno de los primeros fue Bruce Palmer, antiguo compañero de Stephen Steele en Buffalo Springfield. Pero Palmer, que tocaba el bajo en las giras, era un gran consumidor de drogas que empezó a comportarse de forma errática. Según Crosby, Steele y Nash, The Authorized Biography empezó a molestar durante los montajes y una vez abandonó un concierto. Su detención y expulsión por consumo de drogas lo apartaron de la formación. El bajista Greg Reeves corrió la misma suerte. Dave Zimmer señala que también hubo drogas y extrañas travesuras detrás de su despido, aunque Graham Nash mencionó otro asunto diciendo Greg también quería cantar algunas de sus canciones en el programa CSNNA, lo que me pareció ridículo solo porque las canciones no eran buenas. El despido de Reeves hizo necesaria una sustitución de última hora antes de una gira, y el bajista contratado, Fusey Samuels, era socio de Steele, lo que hizo que las canciones escritas por él fueran las más pulidas. Esto aumentó las tensiones entre los miembros de la banda. Desde el principio hubo divisiones entre los miembros de Crosby, Steele, Nash & Young. En una entrevista con Rolling Stone en 1977, David Crosby habló abiertamente de sus problemas con el ego de Stephen Steele. Él y yo solíamos enfrentarnos cada 15 minutos. Graham Nash, por su parte, afirmaba que Steele expulsaba sus canciones y las de Crosby de la lista de canciones del grupo. Más allá del conflicto de Egos, la relación de Steele con sus compañeros de banda también se complicó por su consumo excesivo de alcohol y drogas, que a menudo lo volvía incoherente. No es que fuera el único en consumirla. En declaraciones a The Guardian en el 2022, Nash culpó a la cocaína de agravar el choque de Egos. Su reputación entre los fans era la de alguien relativamente sobrio que moderaba los apetitos de Steele y Crosby. Pero eso no era del todo cierto. En sus memorias, Wild Tales, A Rock and Roll Life. Nash se incluyó entre los miembros que estaban hasta arriba de cocaína durante la grabación de Déjà Vu de 1970. Tras la gira de ese álbum, la banda se separó. Graham Nash alabó y culpó a las drogas de varios aspectos de su propia carrera y de la trayectoria de Crosby, Steele, Nash & Young en una entrevista concedida de Guardian en el 2022. Todos los miembros de la banda tuvieron la oportunidad de consumir para bien y para mal. La presencia de las drogas, la cocaína en particular, planeó sobre una aventura de 1974 que David Crosby apodó más tarde la gira de la perdición. Rolling Stone explica que la gira era la reunión del grupo tras su primera separación de cuatro años antes. Todos iban bien provistos de cocaína y otras drogas, cuidadosamente empaquetadas para evitar a los agentes de aduanas, mientras Neil Young mantenía cierta distancia en un autobús aparte. Crosby, Nash y Stephen Steele llevaban estupefacientes y otros vicios en exceso, justificando su comportamiento con la necesidad de aliviar la presión de unas carreras en el rock and roll en su apogeo. Gran parte de la gira no se ensayó, ya que los cuatro músicos compusieron nuevas canciones y las probaron en la carretera. Un planteamiento igualmente laxo a la hora de vigilar el dinero significó que una gran parte del bruto de la gira se gastó o se lo llevaron otros. La propia música se veía a menudo comprometida por problemas técnicos comunes en la época, y una disputa entre Young, Crosby y Nash acabó con los planes de grabar un álbum en directo. Tras la gira de 1974, Crosby, Steele, Nash y Young volvieron a tomar caminos separados. Los intentos de reunirse resultaron difíciles. Según la revista Rolling Stone, en 1976, Neil Young instigó el proyecto, que se convirtió en algo en lo que solo participaban él y Stephen Steele para gran disgusto de David Crosby. David dijo entonces, No siento más que desprecio por esos dos. Al año siguiente, Crosby y Steele estaban dispuestos a arreglar sus diferencias. Graham Nash se había mantenido en contacto con Crosby todo el tiempo, pero Young seguía fuera. Así que Crosby, Steele y Nash se reformaron como trío para salir a la carretera y al estudio de grabación. El grupo continuó en esa configuración durante varios años. En el 2022, Nash declaró a The Guardian que le gustaba más el trabajo que el grupo había hecho sin Young. Aún así persistían las tensiones entre los miembros. Años antes, Nash y Steele habían competido por el afecto de la misma mujer, Rita Colish. Nash sostenía que este triángulo amoroso había influido en la ruptura inicial del grupo. Aunque Colish insistía en lo contrario a People, la hostilidad por ese conflicto perduró. Pero pasó a un segundo plano ante el creciente consumo de drogas de Crosby. Steele y Nash estaban preparados para continuar sin él, según las memorias de Crosby. Long time gone. En 1983, David Crosby fue detenido por drogas y armas y condenado a 5 años de prisión, aunque en un principio huyó a través de las fronteras estatales. Crosby acabó entregándose y cumplió una condena de 5 meses antes de salir en libertad condicional. Los Angeles Times informó que David Crosby se declaró libre de drogas y al salir en libertad, se dispuso a reunirse con sus compañeros de banda. Entre ellos estaba Neil Young, que llevaba mucho tiempo ausente del grupo. Un encuentro entre bastidores antes del encarcelamiento de Crosby había dejado huella en el músico prodigio. Según el libro de Peter Duggett, CSN&Y, Crosby Steals, Nash & Young, Young le hizo una oferta a Crosby. Si se limpiaba, Young volvería a unirse. La reunión completa del grupo solo tuvo una repercusión modesta. Su primer álbum tras el regreso de Young, American Dream, no causó sensación y el regreso solo fue temporal. En 1990, según All Music, el grupo volvía a ser un trío, aunque Young regresaría periódicamente durante la década para algunas giras y discos. La edad no sirvió para calmar los ánimos que a menudo amenazaban el frágil equilibrio de Crosby, Steals, Nash & Young. Bien entrado el siglo XXI, encontraron cosas por las que pelearse. En el 2014, justo un año después de la última gira del grupo, un asistente a uno de los conciertos en solitario de Neil Young preguntó al músico por el próximo. Young respondió, Crosby, Steals, Nash & Young no volverán a salir de gira nunca. Pero amo a Stephen Steals. En una entrevista en The Howard Stern Show, al año siguiente, Crosby reveló lo que parece haber sido el origen de los resentimientos, se disculpó por los comentarios que había hecho sobre la novela de Neil Young, Daryl Hannah, y le deseó lo mejor. David Crosby se mostró menos conciliador cuando habló con The Guardian en el 2021, aunque repitió que se había equivocado al insultar a Hannah. Dijo lo siguiente de Young, es probablemente la persona más egocéntrica, obsesionada y egoísta que conozco. Solo piensa en él y punto. Crosby, Steals & Nash aguantaron como trío hasta el año 2015, pero en el 2021, David Crosby declaró a The Guardian que Stephen Steals era el único de sus amigos compañeros de banda con el que seguía en contacto. Crosby y Graham Nash habían estado unidos durante mucho tiempo, pero finalmente se alejaron. Crosby dijo, Graham acaba de pasar de ser el tipo que pensaba que era mi mejor amigo, a ser un tipo que definitivamente es mi enemigo. Nash concedió su propia entrevista a The Guardian al año siguiente. Tras reconocer que Crosby y él habían sido amigos íntimos en el pasado, Nash insistió en que David Crosby tenía la culpa de la enemistad. Cuando aparece en las redes sociales y dice que yo era su amigo y que lo único que me interesaba era el dinero, me rompe el corazón. Se mostró firme al afirmar que una posible reconciliación no estaba prevista. Hacia el final de su vida, David Crosby parecía haberse distanciado de la mayoría de sus antiguos compañeros de banda. El obituario de Los Ángeles Times señalaba que también estaba distanciado de la mayoría de los miembros de The Beards, pero también señalaba que los numerosos seguidores del músico en Twitter nunca dejaron de preguntar por una reunión de Crosby, Stills, Nash & Young, a la que Crosby nunca se negó por completo. David Crosby murió el 18 de enero del 2023, poniendo fin definitivamente a las esperanzas de una reunión de Crosby, Stills, Nash & Young. A pesar de las diferencias vividas con Crosby a lo largo de los años, todos los miembros supervivientes del grupo le rindieron un emotivo homenaje. Graham Nash publicó una despedida en Instagram en la que escribió, la gente tiende a centrarse en lo volátil que fue a veces nuestra relación, pero lo que siempre nos ha importado a David y a mí, más que nada fue la pura alegría de la música que creamos juntos y la profunda amistad que compartimos durante todos esos largos años. Stephen Stills emitió un comunicado en condolencia en Twitter y ofreció una declaración más personal a The Rolling Stone en la que dijo que él y David Crosby habían estado en paz. En su página web, Neil Young describió a Crosby como el alma de la banda y alabó su forma de componer, cantar y tocar. Terminó declarando que solo recordaría las buenas experiencias que habían vivido juntos.